Linda y colorida la salida, en el gigante Arroyito, y claro, debuta el Canalla en su cancha. Vuelve Ferrari, Matías Lecky, Talamonti, Castillejo, en el banco Juan Antonio Pizzi, por eso hay que sacarle foto a la salida. Mientras vemos muchos ex-Colon saludándose como Capurro, Rivarola, Ricky Gómez y Marcelo Gómez. El juego, el Canalla iba a empezar mejor, no la puede sacar, central, la pelota vuelve al área, Masuero despeja, mal, la cosa que viene el centro es de la derecha, y Gonzalo Castillejos le da el 1 a 0 al equipo de Pizzi, así lo grita, vamos a ver, no puede despejar, muy bien Masuero, y queda absolutamente solo por atrás Gonzalo Castillejos. Y se tiene que ir, 15, salió mal gimnasio en la defensa, trabaja muy bien Castillejos, pero uno lo tiene de sorda, el palo salva al Lobo, no se le podía dar el gol arriba a Rola, que sacude ante un... A no, el Canalla por 1 a 0, su gente, menos de fiesta. Sos mi amigo, sos un jugador que siempre arrancás bien, porque en la luz me acuerda que arrancaste bien, después desapareciste, en central arrancás bien, no desapareces. No, a veces me trae suerte, hay que seguir así. Yo te digo, vos sos mi amigo, este es rachero, pero que no sea nada más que comieres. No, 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 falta... A central, ¿qué le prometés? Más allá del sacrificio, goles, cuántos goles, para volver a cuánto antes. No, vamos a poner una cifra, le prometemos mucho esfuerzo y vamos a ascender. No, 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 no.